Ser, crecer y vivir como iguales. En eso creemos. Somos 13M. Fue una de las primeras chilenas en hablar de divorcios, pensiones de alimentos y maternidad elegida. Comenzó junto a sus compañeras una revolución que hasta estos días está vigente. ¿Usted sabe quién fue Elena Cafarena? La primera mujer médico, me parece, ¿no? No, me suena. Sé que fue la primera mujer, no sé si tuvo un título profesional, parece, no me acuerdo, pero algo así. La marca Cafarena, pero no el nombre. No fue doctora, sí abogada. No fue dueña de la marca de Pantys, sí su padre. Elena Cafarena nació en el norte de nuestro país en el año 1903. En la adolescencia llegó a vivir a Santiago. Ya en la década del 20 comenzó sus estudios universitarios. Y aunque la medicina era su vocación, terminó estudiando leyes. Ya en la universidad y al avanzar con sus estudios, notó todas las brechas que habían entre hombres y mujeres. La desigualdad. Comenzó a visibilizar lo urgente que debía ser la independencia de la mujer. E inició una lucha para conseguir los cambios. Cambios que se lograrían cuando las mujeres se pudieran elegir a sus representantes. Y de esa forma, modificar las actuales leyes. A boda por los derechos de las mujeres, sino por todas las personas, independiente de su raza, su cultura y su sexo. Y yo creo que esa es una de las improntas más importantes del pensamiento y la lucha feminista de Elena Cafarena. Su defensa por la democracia. Fue líder de un grupo que reunió a miles de mujeres independientes de la clase social. El MEMS, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, ya formado, se tomaron las calles para conseguir el voto universal. Es más, junto a su compañera Flor Heredia, redactaron un proyecto de ley, el cual fue presentado el presidente Pedro Yerre Cerda, pues en esos años las mujeres solo podían sufragar en las elecciones municipales. En 1949, y aquí en el Teatro Municipal, el presidente Gabriel González Videla firma la ley que hasta el día de hoy nos permite a las mujeres participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Elena Cafarena, quien fuera una de las principales impulsoras de esta ley, no fue invitada a la ceremonia. Yo estaba en mi casa. No me convidaron, esa fue la verdad. Y yo soy una persona que no había ninguna parte donde no me conviden. Además de excluirla de la ceremonia, se le aplicó la Ley de la Defensa de la Democracia, más conocida como la Ley Maldita, la cual excluía a cualquier militante del Partido Comunista del Voto. Elena Cafarena jamás fue parte de este. Se recordará que Gabriel González fue el que inauguró el campo de concentración. Y ahí llevaron más o menos a unas 40 mujeres. Y lo más dramático es que no solo llevaron a las mujeres, sino que a los niños. Y en el campo de concentración había casi 100 niños menores que estaban en una situación deplorable. A mí me parece que eso fue lo que determinó que me cancelaran como una venganza. Anécdotas que son parte de la lucha de esta mujer, que sigue motivando a miles de chilenas, que son activistas y que aún continúan dejando los pies en la calle. Escucho sus historias, escucho compañeras que la conocieron, que estuvieron con ella, y es muy emocionante. Para mí parte no es la fuerza que tenemos. Elena Cafarena falleció en 2003, vivió 100 años. No obstante, su legado sigue vivo, siendo fuente de inspiración para todas quienes luchan por la igualdad y equidad de los derechos sociales. Esto tiene que cambiar, pero costará muchos años, los mismos años que quizá que ha durado el sistema machista y el régimen patriarcal de la sociedad. Nacer, crecer y vivir como iguales. En eso creemos. Somos 13M.